Bueno, ya está en trámite tu causa. ¿Qué va a pasar ahora? ¿No va a volver a casa? ¿Va a ir a la cárcel? Puede ser. Ponete de acuerdo. Ahora que tenías miedo por vos y por el resto de tu familia... Es que... No, paren, paren. No, así no va. No es para que la juzgues. Vos la ayudaste. Eso es muy bueno. Pero podés mirar todo con una distancia que no es lo que le pasa a ella, ¿entendés? Hay que explicarle que cada caso se estudia en particular, cada familia, cada grupo, sobre todo si hay alguien en riesgo. Y la respuesta va a ser diferente para cada uno de los casos. No te tenés que sentir culpable por haber pedido ayuda. Bueno, ¿lo probamos? Vamos. Bien. No dice nada si me podrá pasar algo de plata. Con las horas que yo trabajo no me... No te alcanza, claro. No, la verdad que no. ¿Qué querías? Te lo sacaste de encima. Ya estás tranquila. Ahora lo ves la plata. Corten. No, no. No, no. Así no. Si lo contamos así, parece que lo único que tiene importancia es haber resuelto un caso solo, aislado. Y esta chica tiene que seguir adelante con toda la familia. Ella necesita que la acompañemos en todo el proceso. Vos tenés que saber que vas a recibir contención y ayuda y que el juicio no va a ser un problema nuevo para vos. Eso es lo que tenés que entender. ¿Lo hacemos? Bueno, vamos bien. La primera parte ya está cumplida. Así que ahora el juez va a tomar en cuenta tu situación, la de tu familia y te va a dar una respuesta adecuada como para que no se vuelva a repetir la violencia, que es lo más importante. Así que tranquila. Sí, más tranquila estoy. No me daba cuenta de todas las otras cosas que pasaban. Eso de andar retaciándome siempre la plata, de las cosas hirientes que me decía, de andar controlándome a donde iba, de no dejarme salir. Esas cosas. Y sí, siempre es así. Primero son los insultos, los celos, él te tengo cortita y cuando te querés acordar empiezan los golpes. Después él se arrepiente, vos lo perdonás. Y vuelve a empezar todo de nuevo. Es lo típico, es el ciclo normal. Corten, paren, paren. No, no le podés decir que es el ciclo normal. Todo lo que ella cuenta es el ciclo de la violencia. Eso es lo que tenemos que explicar. Bueno, vamos. Vos no te dabas cuenta, pero todo eso que pasaste también son formas de violencia. Y no se va a volver a repetir. El juez toma en cuenta todo eso. Y acá estamos para ayudarte y vamos a acompañarte en ese proceso. Ya no me siento tan sola, ¿sabes? Gracias. Bien. Bien. Así me gusta más. Muy bien. Tenés derecho a acceder a la justicia. Y a que se te ayude frente a cualquier tipo de violencia física, psicológica, sexual y económica. Exigilo. Es tu derecho. La justicia está de tu lado. Usala. Si tenés dudas y necesitas informarte, llama al 0800-666-8537. El Cielo del 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 Cielo del